Aficionados al boxeo de Estados Unidos y sus abogados califican la publicitada pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. como un fraude, por lo que quieren que se les devuelva el dinero y un poco más. Al menos 32 demandas colectivas en el país sostienen que Pacquiao debería haber revelado que tenía una lesión en el hombro antes del combate, en el que Mayweather se proclamó vencedor por decisión unánime tras 12 deslucidos asaltos que se para la mayoría de los aficionados no estuvieron a la altura de las circunstancias, sin embargo expertos en resolución de disputas legales dudan que los desencantados seguidores puedan lograr una victoria. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.